Hola a todos viajeros, nos encontramos en el pueblo español en el día de Halloween vamos a disfrutar de dos pasajes del terror, a ver la decoración y os enseño un poquito esta joya de Barcelona. Vamos para allá El pueblo español es un museo arquitectónico al aire libre situado en la montaña de Montjuic en Barcelona, muy cerca de la Fuente Mágica. Tiene aproximadamente 49.000 metros cuadrados donde se reproducen a escala real diferentes edificaciones, calles y plazas de hasta 15 comunidades autónomas. Se empezó a construir en 1926 y se inauguró en 1929 coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona de ese mismo año. En un principio se iba a llamar Iberona pero el general Primo de Rivera decidió que el pueblo español sonaba mucho mejor. Mira Joaquín, estamos en Andalucía, ¿qué te pasa? Es verdad, parece, ¿eh? Mira, hemos... Totalmente, faltan las tapitas. Nos hemos parecido aquí, con las tapitas. ¿Eh? Es un botellín. ¡Tú, chiquillo, qué calor! A veces. La vieja calle, donde el acudijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy deben volver. ¿Cómo dice? ¿No la sabéis, eh? La tengo que cantar yo, es frato, frato, eh. Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo plantearon mis pies. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, de boca y de nombre a vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Olé! 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 Pues nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra ustedes, ahcktzan a mi vivir Por el alma aferrada ¡A un dulce recuerdo que lloro otra vez! ¡Muy bien! ¡B�udos! tight 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 end ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! ¡Qué un montón de gente por aquí! ¡Fuerte! 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 ¡Ajé! ¡Fuerte! bienvenido muchas gracias y a mi pequeña se llama caquita la voy a presentar la casa es una mugre bueno os he enseñado sólo un poquito de los dos pasajes del terror porque hasta el día 12 de noviembre se puede visitar el origen de halloween como muchos pensamos no viene de eeuu es una fiesta pagana de los celtas del reino unido de hace dos mil años de un festival llamado sam jain se celebraba el 1 de noviembre para despedir la estación del verano la estación de la cosecha y conmemorar la entrada a la estación de invierno el símbolo hoy en día de halloween es la calabaza y representa el rostro iluminado de jack o lantern un granjero irlandés que cuenta la leyenda que consiguió engañar dos veces al mismo diablo le estafó dos veces su alma pasados los años jack murió y el diablo lo condenó a estar en el purgatorio de por vida con una brasa que no dejaría nunca de arder y que jack metió en un farol para alumbrar eternamente a su camino bueno chicos hasta aquí la visita al pueblo español está súper bien ambientado de halloween ya sabéis si os gustan los vídeos suscribiros un like una suscripción que se agradece un montón y nada hasta otro vídeo aventura cambia de vida no de nada adiós